La comida molecular, como dice David, es un postre. Veamos las impresiones de Margarita. ¿Qué tal está? De las feras de azúcar. No, ya sé. Aquí adentro era un... ¿De qué está hecho este cristalito? De azúcar. De azúcar y tiene adentro este... Incienso. El incienso. Incienso. Ñam, ñam, ñam. No, y está riquísimo el saborcito. Voy a pedir el de piñata.